Último que viene with me para la Tarchela, día 3, estamos suertes, ya nos hicimos el peinado porque no vamos a meditar porque la verdad nos avisaron que vamos a ir a una fiesta media hora antes, cuando se me arreglo como 4 horas, entonces yo les voy a directo al rano al outfit, nosotros salimos de este extraterrano que es Hybris y esto también, pero nosotros tenemos que estar en la última, así que esperamos, nosotros tenemos que estar acá, es como una mallita, que tenemos, bueno en la cámara no se vea, pero en el momento en el momento tenemos esto, las mismas botas matadoras suicidas y así queda el lápiz uy que guapa mira, 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 ella va a ser la presentadora del show yo parezco presentadora